Arrestan a Reinaldo Ezequiel por protagonizar un nuevo hecho de tránsito. Recordemos que en el año 2022 también protagonizó otro incidente, donde atropelló a una niña en la zona de la Pampa de la Isla, recibiendo una medida sustitutiva en ese momento. Sin embargo, la noche de ayer se viralizaron los videos donde el dirigente del Movimiento al Socialismo conducía en aparente estado de ebriedad, generando colisiones vehiculares. Y al ser entrevistado y estar en la movilidad de la policía, señaló de que había ingerido bebidas alcohólicas y esto se debía a una tristeza por la inhabilitación de Reinero Vargas. Sobre el particular, el ministro Carlos Eduardo del Castillo, en su cuenta oficial de Twitter, informó respecto al caso del señor Reinaldo Ezequiel, se informa al pueblo boliviano que el sujeto pasó en calidad de aprendido y fue remitido al Ministerio Público. El señor Reinaldo Ezequiel no aportaba licencia de conducir al momento del hecho que provocó una triple colisión. Además que se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Sin embargo, el hecho acaecido debe llamarnos a la reflexión porque conducimos bajo efectos del alcohol. Y peor a altas velocidades, puede tener finales fatales y lamentar pérdidas humanas. Pedimos al Ministerio Público celeridad al respecto y que la ley sea aplicada de manera firme contra quien la incumpla. Gracias. 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 Gracias.